¿No? ¿Quién compadre, tú has caído en el Sénén Fibila? ¿Qué vino? ¿Súa? ¿Trimén chébila? ¿También te graba? ¿Tú me manchaste, según se ha hablado? ¿No? ¿Y es muy rara? ¿Sénén Fibila? ¿También una Sénén Fibila? ¿No? Ok, canal es súper. ¿Quién compadre, aquí? ¿Tú has yani? ¿No compadre, aquí? ¿Tú has visto quién? ¿Tú has visto lo mío? ¿No compadre, aquí? ¿Tú has visto lo mío? Amén. 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 la palabra de Dios y el Señor y el Señor se puede decir que el Señor es que el Señor es es que el Señor es que el Señor es que el Señor de Dios es que el Señor es que el Señor es que el Señor ok y maa beba cito who don't are all singing sudo to do yet oh ya do the peli t-taco play a belly mute ganama she thought jd we take a ego kayo billy now it can do so okay johnny total it out with the matau bay tarapia seronai tonia o tarapia ego total a moody general name we vasito ee de corte com a name your bed father to eat we pay party hope palo who show me but I'll pay me go to tomorrow the net photo to the mucu you chat me ¿No? Si, si no lo makas de este malo y como lo haces, ¿No? ¿No? Si, ¿No? Si, si no lo haces todo bien, ¿no? ¿No? Si, no, lo haces todo bien, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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